Damas y caballeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo, con mucha ansiedad, por conocer finalmente qué es lo que nos va a representar Armonios 2.0 para los smartphones. Las filtraciones más recientes que te tengo, es que Huawei presentó recientemente Armonios 2.0 para una gama de productos, y ahora se espera que Huawei lance el mismo sistema para los smartphones mañana 16 de diciembre de 2020, comenzando con la versión beta para desarrolladores. De acuerdo a los últimos informes de una filtración, han afirmado que Armonios 2.0 beta para smartphone ya se ha enviado a varios desarrolladores y fabricantes, y el kernel del sistema operativo ha sido todavía más actualizado, para hacerlo más fluido. También se agrega en esta filtración que la interfaz de usuario es prácticamente similar a EMUI 11, pero podría ser diferente cuando Huawei envíe la versión estable de Armonios 2.0, totalmente terminada para los smartphones, con un enfoque en mejorar la experiencia de usuario, y además este informe agrega que la versión más reciente del sistema operativo es 100% compatible con las aplicaciones entre Android y Armonios. Este apartado es muy importante y es una pregunta bastante recurrente en los últimos días de toda la comunidad de este canal. Si esta situación es cierta, entonces este es un gran acierto por parte de Huawei para poder reemplazar totalmente el sistema operativo Android de los smartphones. Para aquellos que no estén tan informados, Huawei ha estado tratando de reemplazar Android desde que Estados Unidos le prohibió a la compañía usar los servicios de Google a través de vetos y sanciones. La versión beta de Armonios 2.0 para desarrolladores será presentada dentro de algunas horas este próximo 16 de diciembre, alrededor de las 10 de la mañana hora local de China. Los expertos de la compañía explicarán las características claves y qué herramientas están aportando para el desarrollo de aplicaciones para Armonios 2.0. Mientras tanto, se espera que la compañía lance quizás en este mismo evento un smartwatch con la tecnología de Armonios, si no será lanzado dentro de las próximas semanas. Y también se ha filtrado que viene una tableta con Armonios, justo en el lanzamiento de la serie P50, que tentativamente podría ser que sea lanzada no en marzo, sino en el mes de enero de 2021. Esta es la información más relevante que te tengo previo al lanzamiento de Armonios 2.0. Sigue el canal para que te mantengas totalmente informado. Gracias por tu atención y que tengas un excelente día. Hasta pronto.